Luego de casi un mes, el gobierno de Puebla y transportistas llegaron a un acuerdo. La nueva tarifa del transporte público será de 8.50 pesos. Este entrará en vigor cinco días después de que se publique en el periódico oficial del Estado. Arturo Loyola González, representante de la Coordinadora del Transporte Público, confirmó que el acuerdo se firmó este sábado 21 de septiembre con el secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Arechiga Santamaría. Este domingo 22 de septiembre estaba programada una rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo. Sin embargo, por cuestiones de agenda se pospuso. El documento denominado por la mejora y dignificación del transporte obligará a los transportistas a renovar su flota vehicular, instalar botones de alerta, cámaras de videovigilancia y GPS para que puedan ser rastreadas las unidades. La tarifa es social para beneficiar a familias y a los transportistas, pues durante nueve años la tarifa nunca se aumentó. En el caso de personas con alguna discapacidad será gratis y para personas de la tercera edad será de cuatro pesos. Se espera que se publique mañana en el periódico oficial, por lo que de ser así, el 28 de septiembre los poblanos tendrán una nueva tarifa del transporte público.